¡Suscríbete al canal! ...donde los zombies... Bueno, ya sabéis, los zombies atacan siempre Las plantas defienden siempre Y conmigo está Marcos por ahí Vamos a ver si hago la primera baja Sale un poco tarde Pero es posible aún Tienen el teleport en la izquierda Si lo van a poner, claro, en algún momento ¿A la izquierda? Vale Yo llevo un cactus No sé dónde lo he tirado Espero que lo haya tirado bien Buf, me he quedado corto No puede subir más la cámara Bueno, pues estos los mato A los francos Que es lo que me mola a mí No lo entiendo Porque yo en lo alto de la montaña Sí, en lo alto de la montaña Se cree que van a ganar la partida, tío Es una cosa... Pero los mata y vuelven otra vez Que es verdad lo que tú dijiste antes Claro Los mata y vuelven al mismo sitio Me está chocando el disparo Contra la piedra, tío Seguro Ahora se pina El ingeniero Estaba disparando a un ingeniero Que estaba a la derecha Y ahí no está el teleport O sea, imagínate tú Qué cracks O qué patacracks Mejor dicho ¿Cuánto hace falta Que le dé con el cítrico Para matar a uno, tío? Pues quita poquito Yo lo recordaba Que quitaba más Era de ráfagas Pero lo recordaba No, no Quita poquito, sí Quita un poco, tío Tengo que disparar Tengo que ir a una poca de veces Cuando ya lo voy a matar Te doy la razón, sí Ya se me ha quitado del sitio Joder, tío Lo que hago es avisarlo Y siguen en la montaña Están campeando arriba De esto Ya, bueno Para lo que les va a servir Si se creen que van a Pasar Las bases se pasan así Tiene que cambiar, tío No me... ¿En serio? Y porque tengo que cargar Que si no... Ah, y se pone en medio Justo el cactus de fuego Vete al infierno, hombre Disparando desde ahí Es porque hay uno allí, ¿no? No, están en la base Disparando Estoy viendo uno Disparando a la calavera En su base ¿Sabes? De la cabeza que sale Desde ahí, tío Bien, para por base ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos ya? Ves dejándole Porque si no No van a pasar de aquí Mata a los que se queden lejos Vamos Olvídate de la base Defende la base Y que mata a los que estén lejos Ya está Sencillo Los que se quedan ahí campeando Que son unos pocos Digo unos pocos Por decirlo finamente Voy a enviar un dron, tío Ya están escondidos Ya Esto es el pilla-pilla, tío Se ha convertido Ahí, tío Dentro de la base Un montón, tío Ah, que bien Ay, señor Qué pandilla, tío Vámonos Bueno, mira Por lo menos han pillado Hombre Porque les hemos dejado Si no, estos Es que Es que telita, eh Estos Son Es grave, eh Grave Muy grave No vale Y espérate tú Ahora Que esta base Como no pongan Como no pongan Como no pongan con ingeniero Como no la han Que tienen que poner Que tienen que poner con ingeniero Si no Hay uno dentro, eh Ahora Muy pronto todavía Mátalo, mátalo Ya, lo he matado yo Si lo ves, mátalo Que quedan casi cuatro minutos aún Que tío No vienen No vienen o qué ¿Qué tal? Y le ha dado girasón Asistencia Asistencia Cuidado, Marcos Va, uno por ti Uno le está, además Ya Uno le está La ha matado seis o siete veces Y está rabioso Quiere ir Quiere matarme Lleva un rato Detrás mía Pues sí, pues Pero antes de que llegue Lo mato Es que Si no dispara, normal Es que el pollo No dispara, tampoco Bueno, a ver Que hay uno Sí, sí Lo tengo ya Lo tengo, lo tengo Lo tengo apuntado Ya, muestro Hay otro Otra vez viene Venía Lola Está por mí Vienen por la derecha Arriba Oigo Oigo Que pateo zombidito Me ha metido el pollo ¿Qué ha hecho? Pateo zombidito Sí Voy siete Siete de uno Ahora me ha matado esto Por eso ¿A ti también te ha dado? Sí, tío Os habéis venido todos Donde estoy yo Y me ha tirado Pateo zombidito Tenía que matarme por cone Vamos Sí, pero me ha matado A mí también Bueno Me han pasado Bien, bien Por lo menos Mira, la han coido Otra base más Sí, pero yo creo Que del castillo No pasan A no ser que pasen Donde está Eh, no te pongan El montoncito ese Que será mío Pues Tarde, tarde Eh Este montoncito es mío El que llega primero Pierde la silla Pierde la silla Mira, mira, mira Ya ves, tío Pero como caen, eh Caen como mosca ahí Este pa' mí Pues sí Yo voy a poner uno De congelar aquí Por si me intentan entrar Cuidado detrás Es tuyo Tu amigo Que se asome Que se asome Y se la come Asómate, colega Mira, no se asoma Se está disparando Desde la esquina Ala Tu colega eliminado Ese es el que viene Ese es el que viene A por nosotros Pues me ha metido Me ha jodido Una racha de 15 El tío Que iba a 15 Iba la mar de a gusto Y vamos Habéis venido hacia mí Y pateo zombidito Y no sé si se habrá llevado tres En esa jugada, ¿sabes? A mí, a mí me ha llevado también Es que había Habéis venido dos o tres Hacia mí, tío Y el tío es cuando ha tirado Ha saltado y ha pegado El pateo zombidito Y no sé si se ha llevado dos o tres Ya te lo digo, en serio, eh Y hoy va 15-0, tío Me ha fastidiado bien Pero bueno, es igual Lo que interesa Es que lleguen al final Y que podamos seguir Haciendo puntos Está loco Buscándome, guillo Me voy para la izquierda Y viene para la izquierda Hola En tu casa A ver si estos girasoles Hacen su faena Hola Es lo que tiene Jugar con medio cerebro O bueno Ya he dicho mucho ya Qué bien, ¿no? Ya sé dónde están No tienen telepol Porque no les dejan poner telepol Pero si lo tuvieran Estaría en el lado Donde estás tú Toma, pateo zombidito Ay, me ha quitado la casa Oye Hay que hacer un soldado Por qué Pero si se puede saltar Desde abajo con el soldado Adentro de la base Directamente Yo no sé por qué Suben por las escaleras Y hacen esas cosas Si aquí te puedes subir En todos lados Si es lo guapo De los mapas Del lugar de Warfare 1 Con el jetpack Desde abajo Subes arriba Aquí Aquí arriba, tío O sea Es muy fácil, tío Pillarla Si se tiene narices O sea Se saltaría aquí Y me colocaría aquí Y por lo tanto Pero ese no sabrá Que hace esto No, no saben nada Está muerto Ahora el star, eh Lo ha matado Un... Quita, hombre Un minuto 10, tío Nos la odiamos ya, ¿no? Sí, sí Si hay que dejarlo Yo les estoy dejando Pero... Aquí hay un par De lanzaguisantes de plasma Que les están reventando Desde lejos Otra cosa Me los hubiera cargado También con el soldado Con un ZPG Pero más rápido Que lo que canta un gallo ¿No? Pero estos no... No dan más de sí Ya tengo que... ¿El dron? Sí, yo también 40 segundos Bueno, es que ni vienen No, no Hay dos ingenieros Ya están... Ahora se van a poner La base, tío Ahora Madre mía Tío Con un ataque de maíz Me he llevado tres ¿Sabes? Tiradlo por tirar Más o menos Lo he tirado en el cruce Y me he llevado tres Esta gente no pasa, tío No, no Esta gente no da No da de sí, no Uy Ahí En todo el ojo Le iba a dar No dan de sí, tío Madre mía ¿Me has hecho 21? Qué cabrón, tío 27 Pero le has hecho racha de 21 Ah, sí, claro Y te has venido contra mí Y me ha quitado a mí Por tu culpa, ¿no? Seguro No, no Yo he llevado más que tú, ¿no? Y nos ha matado a los dos A la P Sí, pero tú ¿Cuántas veces has muerto? Yo he muerto una ¿Ha sido esa? Tres Yo tres Ah, pues yo he muerto una Pero es que el tío No, no